Allá en el rancho del árabe Cerca de Madrid aguanto Hay un pequeño paseón a las orillas del río Donde descansen los restos del joven parió por ti A ese panteón de seguido muy triste se ve llegar A una muchacha de negro que en flores le va a llevar Y ahora quiere tu tumba sin poderse consolar De los ángeles salieron él y su novia querida Venían de comprar las donas Hoy tanto se encantaría Pero al llegar a Bragón El joven perdió la vida El diecinueve de mayo Veinte años ha completado El veintinueve de julio La agua estaba anotada Cuando sabían que la muerte En su honor lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo A él siempre le gustó Corre muy recién su carro Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Adiós mi novia querida Ay te quedas muy triste Él siempre me recordará Llorarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices